Ahorra hasta un 70% en tus juegos favoritos. Visita eneva.com o descarga su app. Disponible tanto en España como en Latinoamérica. Recuerda, tus juegos favoritos más baratos en Eneva. Visita el enlace en la descripción del vídeo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Este es un canal dedicado al fascinante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Amigos, tenía pensado hacer un vídeo sobre este tema. Os quiero hablar sobre la revisión de Xbox Series y de PlayStation 5. Una revisión que podría estar más cerca de lo que nos pensamos. Ahora os quiero poner un poquito en situación y vamos a hablar sobre todo esto, porque ha salido una imagen que en teoría filtraría que Xbox y Sony, PlayStation, están trabajando ya en una Xbox Series nueva y en una PlayStation 5 Pro. Pero, en teoría, esta filtración vendría a confirmarlo. Sin embargo, esto ha sido en el día de hoy, seguramente, bueno, cuando vosotros lo veáis, pues a lo mejor fue en el día de ayer, ¿vale? Porque yo grabo el vídeo y a ver cuándo lo subo, ¿vale? Esto ha sido en el día, vamos a decir en el día de ayer, porque ya cuando vosotros veáis esto, habrá pasado la medianoche, ¿vale? Esto salió en el día de ayer y, como digo, yo ya quería hacer un vídeo hablando sobre esto, porque ya tengo bastantes cosas que comentar. Es más, en el último directo, en el último SkyCast, varios de vosotros me preguntasteis por la revisión de PlayStation 5 y de Xbox Series y os dije, en el directo os invito a que lo veáis, si no lo habéis visto, que estaban más cerca de lo que pensábamos. Pensábamos más cerca de lo que pensábamos, porque creo que hay diversos elementos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Así que lo vamos a comentar en este vídeo, vamos a ver qué es lo que se ha filtrado y os voy a dar mi punto de vista, os voy a comentar todo este tema, si creo que tiene sentido, si no tiene sentido, etcétera. Y os voy a comentar todas las cosas que os quería comentar en el vídeo que tenía pensado hacer, pero como esto se ha filtrado, pues ya vamos a aprovechar y lo hacemos todos juntos. Así que, señores, sin más dilación, vamos a hablar de PlayStation 5 Pro y vamos a hablar de Xbox Series XL o como quiera que se llame, porque ahí ya no hay manera de descubrir qué nombre le pondrán, ¿vale? Así que, señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, amigos, aquí lo tenemos en Twitter. Si alguien no me sigue en Twitter, me puede seguir en Twitter, Skyhammer Games, y aquí nos comenta Tom Anderson lo siguiente. En una conferencia, el fabricante TCL Technology han dicho que una nueva Xbox Series y PlayStation 5 Pro van a salir en 2023 y o 2024, ¿vale? Y nos ponen estas dos imágenes, ¿vale? Donde están aquí, bueno, pues hablando de distintas generaciones de hardware y demás. Generación 8.5, que fue, bueno, generación 8, Xbox One, PlayStation 4. Generación 8.5 con la Xbox One, S, One X o PlayStation 4 Pro. Y luego generación 9, que es la que tenemos ahora mismo, Xbox Series, PlayStation 5. ¿Vale? Luego también habla aquí de las gráficas, ¿vale? Pero bueno, en general. Luego tenemos generación 9.5, que es la que tendríamos para 2023-2024, con una nueva Xbox Series, donde no le ponen nombre, una PlayStation 5 Pro, donde le están poniendo el nombre que creo que todos esperamos, ¿no? Después de PlayStation 4 Pro. Y, bueno, algunas características, ¿no? Como por ejemplo, que aquí en la generación que tenemos actualmente, pues pone 2K a 60 a 120 de renderizado y el Ultra HD 4K a 60 a 120. La nueva generación, pues sería nueva generación. A ver si me entendéis. La revisión de estas consolas sería 2.160 en lugar de 1.440 para 60 a 120 o 8K a 60 a 120. Bueno, 8K, 2023. No sé, ¿cuánta gente tiene televisores a 8K en casa? Pregunto, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí tenéis otra imagen, ¿no? Que viene a confirmar lo mismo. Está más cerca, pero es igual, ¿no? Todo esto sale, la fuente original sale del portal PPE.pl de Polonia, ¿vale? PlayStation 5 Pro con fecha de lanzamiento. TCL menciona la consola en una conferencia en Polonia. De la Xbox ni siquiera hay que acordarse, ¿vale? Ni la menciona. Así que, bueno, aquí nos comenta lo siguiente, ¿no? Según TCL, en los años 23-24 seremos testigos de la llamada media generación de consolas 9.5, en la que aparecerán PlayStation 5 Pro y nueva Xbox Series X. Esto está traducido al polaco, ¿vale? Yo no hablo mucho polaco. Ni mucho ni poco, ¿vale? Así que nos vamos a centrar un poquito en lo que nos está diciendo el traductor de Google. ¿Vale? Así que, bueno, pues aquí lo tenemos, son las imágenes. Prácticamente son las mismas imágenes. Pero, bueno, mientras analizamos todo esto, de lo que ya no necesitamos tener más imágenes, vamos a poner algo de gameplay. Vamos a parar esto y ponemos algo de gameplay. Vale. Esto es algo interesante. Muchos de vosotros me preguntáis habitualmente por esto. Oye, espero una revisión, no espero una revisión, etc. Hay gente que dice que esto es mentira, que esto es todo mentira, que esto es el mito de la Switch Pro, que lleva el mito de la Switch Pro desde 2017, incluso desde antes de que saliera la consola, ¿no? Y piensan que, bueno, que se han intentado hacer un poquito lo mismo que con Switch Pro. Hombre, yo aquí tengo que decir lo siguiente. Y es que venimos de una generación, la generación anterior, donde sí hemos tenido una revisión a mitad de generación. Vamos a ponernos un poquito en situación. Y es que en 2013 se lanza PlayStation 4 y se lanza Xbox One. Estas dos consolas son lanzadas en 2013. Sin embargo, para 2016, tres años más tarde, nos llega PlayStation 4 Pro y nos llega Xbox One S. Ambas consolas tuvieron, bueno, pues, tanto Sony como Microsoft estimaron que era necesaria esta revisión. Una revisión, en el caso de PlayStation, que aumentaba la potencia, creando una máquina más grande también. Y en el de Xbox, pues, eliminaba Kine, eliminaba algunas funciones, introducía un lector de Blu-ray 4K, que no recuerdo si estaba en la Xbox original, yo creo que no. Creo, porque no tuve la Xbox One original, ¿vale? Yo tuve la One S directamente. Y luego, para 2017, un año más tarde, la verdad no fue un año completo, pero ya en el 2017 nos llegaría One X. Todo esto lo estoy diciendo de memoria, creo que es así. Recuerdo que los datos son así. Si alguien tiene algún dato más, que me lo ponga debajo, ¿vale? Y ya One X sí permitía este aumento de potencia bastante más grande que en PlayStation 4 Pro. Y, de nuevo, Xbox, pues, ha seguido ahora en esta generación, ¿no? Esa idea de tener la consola más potente. Xbox, durante un año, durante un año, pues, estuvo esta PlayStation 4 Pro, hasta que llegó la Xbox One X, que sí era la consola ya más potente, más potente que PlayStation 4 Pro. Y tuvimos esta revisión. Tuvimos esta revisión. Es más, incluso se cambiaron, en ambos casos, la consola base. La consola base pasó de una PlayStation 4, que ya conocéis, ¿no? Esta que parecía como un poquito más ladrillo, con unos bordes un poquito más afilados y demás, con la luz en medio, esta luz LED que tenía, a la Slim, a la PlayStation 4 Slim, que es la que yo tengo. Yo la compré en 2016. Y esta consola, esta Slim, ofrecía más o menos lo mismo, un consumo un poquito menor, se supone que un poco de mejor refrigeración, que ya esto depende un poquito de la consola de cada uno. La mía sale volando, ¿vale? A pesar de estar limpia, la he limpiado varias veces, pero parece ser que va a salir volando siempre que la pongo. Y luego, bueno, pues, el modelo de One se pasaba a One S, ¿no? Para mí One S fue una preciosidad de consola y fue la que me hizo iniciarme en el mundo de Xbox, ¿no? Enamorado totalmente de Xbox One S. Aunque luego, pues, me hice con One X y sigo usándola de manera habitual. La sigo teniendo en la otra habitación y la uso, pues, casi cada pocos días. Uso One X, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que en esta generación tenemos una situación parecida. Yo creo que se va a dar también. Si nos ponemos en antecedentes, creo que esto se va a dar. Creo que no vamos a tener solamente una revisión de la consola, sino que además, quizá tengamos una revisión de la consola con más potencia. Esto es posible. La revisión de la consola normal, para que nos entendamos, tener una PlayStation 5 Slim, yo creo que eso va a llegar. Yo creo que eso va a llegar sí o sí. Yo creo que esto no lo puede dudar nadie. PlayStation 4 es muy grande. 5, perdón. PlayStation 5 es muy grande y además llegó, por ejemplo, con un disipador de calor más grande de lo necesario. Ya lo vimos, ¿no? Lo comentamos. Que PlayStation había cambiado el disipador. La nueva PlayStation, el nuevo modelo, pesaba 200 gramos menos porque había eliminado el cobre y había dejado únicamente el aluminio. A pesar de que mucha gente se llevó las manos a la cabeza pensando que la refrigeración iba a ser peor, realmente la temperatura a la que ha llegado el procesador y al resto de componentes de la consola era prácticamente la misma. No había una diferencia apreciable entre una consola con el disipador anterior o con el disipador actual, vamos a decir, ¿no? El de solamente aluminio que era más pequeño. Entonces, esto es algo que va a ocurrir. Yo creo que va a ocurrir. Creo que vamos a tener una PlayStation 5 más pequeña. Vamos a tener una PlayStation 5 más pequeña. En cuanto a Xbox Series, Series X, Series S, pues no sabría cómo hacer una Series S más pequeña. Yo creo que eso ya es lo más pequeño que se puede hacer. Y Series X, yo no sé cómo hacerlo más pequeña porque me parece que todo está realmente muy compactado en esa consola, ¿no? Muy bien diseñado. Creo que el diseño de Series X, perdón, es una verdadera maravilla. Pero una consola más potente sí la veo. Sí la veo en el caso de Xbox simplemente porque creo que todas las marcas intentan siempre ofrecer algo más potente. Lo van a intentar. Ellos lo van a intentar. Yo creo que sí. Ahora que merezca la pena o no, pues esto ya dependerá. Porque tenemos dos cosas importantes aquí que comentar, ¿eh? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, nos pueden ofrecer una revisión de las consolas. Pero estamos ya en mayo, finales de mayo de 2021. La generación empezó hace ya casi un año y medio, un año y medio aproximadamente. Y todavía hay escasez de consolas. Todavía no se puede ir a la tienda y comprar una PlayStation 5 con normalidad. Todavía no podemos ir a la tienda y comprar una Xbox Series X con normalidad. Xbox Series S es la que parece que se puede comprar con más facilidad. Pero sigue habiendo muchos problemas. Quizá con una revisión se pueda resolver de alguna manera si piensan bien en los componentes, en ver cómo lo pueden tratar y demás. Y yo creo que ahora mismo en los departamentos de ingeniería de Sony y de Microsoft deben estar dándole muchas vueltas a la cabeza sobre cuál va a ser el siguiente hardware. Phil Spencer ya dijo que Xbox Series X no iba a ser el último hardware que sacara la marca. Así que podemos esperar nuevos hardware. Por supuesto que sí. Ahora, que sea una revisión más potente, yo creo que va a llegar. Yo creo que va a llegar no porque Xbox Series X sea poco potente, sino porque es el ciclo normal al que nos hemos acostumbrado ya para bien o para mal. Aún así, bueno, tenemos una generación que no ha terminado de ofrecer juegos exclusivos de esta generación en condiciones, por así decirlo. seguimos teniendo juegos que son intergeneracionales, juegos exclusivos, quizá PlayStation tenga alguno más de PlayStation 5, si contamos juegos como Returnal, como Ratchet & Clank, pero tampoco me parece a mí que estos juegos Demon's Souls, quizá, no me parece que sean juegos que realmente exploten una PlayStation 5, el potencial de una PlayStation 5. Y si hablamos de Xbox Series, habrá que ver Starfield, habrá que ver Starfield, pero hasta que llegue Starfield no tenemos nada que realmente nos demuestre toda la potencia que tiene una Xbox Series X ni hasta dónde puede llegar. Entonces, todavía no hemos visto a dónde pueden llegar las consolas actuales cuando ya nos están hablando de una nueva generación o de una generación intermedia, por así decirlo, ¿no? Es cierto que esto no son declaraciones oficiales ni de Microsoft ni de PlayStation, pero viendo de dónde venimos, pues a mí no me extrañaría. Y además, yo creo que PlayStation sí va a buscar hacer la consola más pequeña. Yo creo que sí lo va a hacer porque hay mucha gente que se ha quejado del tamaño y esto, entre comillas, es una especie de handicap. Creo que puede jugar a su contra el hecho de tener una consola tan grande. Ya sabéis que en Japón son más afines a consolas más pequeñitas, a cosas más pequeñas también por el tamaño de los hogares allí y demás. Y creo que hay mucha gente que se lleva una mala impresión, entre comillas, muchas comillas, al ver que PlayStation 5 es tan grande. Así que yo creo que Sony va a intentar hacerla más pequeña, ¿vale? No quiero decir que por su tamaño sea una peor consola ni nada. Yo qué sé, yo juego con mi PlayStation 5 tan ricamente sin problema, pero si es verdad, que preferiría que fuera un poquito más pequeña. Por supuesto que sí. Esto ya veremos cómo lo soluciona PlayStation, si de alguna manera hace la consola más pequeña, pero yo creo que sí, yo creo que es lo que va a llegar. Así que bueno, mi queja realmente sobre esto no es tanto sobre si van a llegar consolas vitaminadas, que yo creo que van a llegar y la revisión de PlayStation 5. Yo creo que va a llegar una consola vitaminada y una no vitaminada, o sea, igual, pero más pequeña. Pero la cosa es, va a merecer la pena porque si no hemos llegado todavía a ver el potencial de las consolas actuales y nos va a quedar bastante tiempo para verlo, pues no sé yo hasta qué punto le puede merecer la pena a un usuario dar el salto a una consola más potente, ¿no? También habría que ver el precio. 8K, oye, pues ya en la caja de PlayStation me pone 8K, ¿no? O sea, ¿me vas a ofrecer 8K de verdad? Vamos a intentar llegar al 4K primero, ¿no? 4K en condiciones, 60 FPS, vamos a intentar llegar a eso en todos los juegos de manera, vamos a decir, estable, de manera normal, regular y luego ya si queréis hablamos de 8K, pero yo no me veo con una tele 8K, quiero decir, yo tengo mi tele de 4K pero también tengo mi monitor a 1080 y sigo jugando a 1080 en un monitor de 22 pulgadas, oye, y no pasa nada, es el monitor en el que yo suelo jugar para capturar gameplay, para retransmitir y demás, cuando estoy tranquilo en casa, juego en el sofá, en la tele grande y demás, ¿no? Así que bueno, no sé cómo lo veis vosotros, ¿qué opináis? ¿qué opináis? ¿cómo lo veis? Decidmelo cómo lo veis, porque para 2023 o 2024 es cuando se solucionaría un poco, a saber, el tema de la escasez de componentes, se supone, se supone, porque es que realmente no lo sabemos, porque todavía, incluso Intel dijo que para 2024 y TSMC, creo que se llama, puedo confundir las letras, ¿vale? Pero la marca esta taiwanesa, que es la mayor fabricante de chips del planeta, dijo que hasta 2025 vamos a seguir con la escasez, así que tenemos un panorama un tanto desalentador, no sé cómo lo veis. Así que bueno, señores, que vienen nuevas consolas, ¿vale? Que lo sepáis, van a llegar después de una escasez, gente que no puede comprar las consolas, que te lo obligan a comprar con un pack, en fin, bueno, en fin, tenemos una situación a día de hoy un poquito lamentable. Así que señores, nos vemos en el siguiente vídeo, decidme lo que opináis, quiero saber qué opináis sobre esto, sobre estas nuevas consolas, dejadme un comentario, que los leo absolutamente todos, pídeme un corazón, no me dejes un comentario solamente, pídeme un corazón que yo te lo voy a dar. Así que señores, hasta aquí mi vídeo de hoy, os invito a que os suscribáis, que dejéis un like, que me pidas tu corazón y yo te lo doy y además, te dejo un par de vídeos por aquí para que le eches un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, bye.